Es R12, ¿ah? R12, ¿qué modelo es, amigo? 76 Modelo 76 Ya mero, ya mero, ya mero ¿Es eléxico o es normal? Uy, mira nada más ¿Ustedes son los jalateros o qué? No ¿Se lo mandas a poner? No, lo mandé a poner Ah, ok Perfecto Muchas gracias Gracias, hasta luego Saludos